En su octavo combate, con tres victorias y cuatro derrotas, ¡The Beast Rece! En su quinto combate, dentro de la jaula, con dos victorias y dos derrotas, ¡The Slayer! ¡Alfregor Ruelas! Ahí está Ruelas, nombre muy boxístico después de lo que se generó justamente en Estados Unidos con la familia Ruelas. Pero ahí está Rece, que intenta el primer escarceo para tratar de meterse en zona. Intenta la patada y mira nada más, entró bonito. ¡Bongue! Izquierda sabrosa, Melisto Tamalear, ¡Mi Pube! Así es, postrando lo que mencionábamos, ¿no? La calidad de boxeo y el poder que tiene en esas manos ese counter de gancho que utilizó de muy buena manera Rodolfo Rece. Sí, y de manera inmediata vuelve a atacar ahora, lo hace Ruelas, que a la entrada, brazos largos los que tiene, pero se quedó ligeramente trebado. En terreno cortito, lo dijiste perfecto, Leo. La verdad es que Rece ataca y pega bonito. Efectivamente, diestro contra zurdo. Pueden llegar cabezazos, pisotones. Atención, y si es muchísimo más largo este que es Alfredo Ruelas, tiene que aprovechar eso, la larga distancia con los golpes rectos. En el striking, vea nada más, terminó por llevar Chocos Corrón, porque al momento de meterse, lo atacó justamente con Izquierda. Patada larga, intentaba justamente al abdomen. El ritmo tiene combate, intenta en la media vuelta. El manotazo que termina por meterle, le faltó solidez, mi Pube. Así es, pero buen trabajo. Ya está entendiendo esa parte de que tiene que mantener la distancia, utilizando más el jab, utilizando más el pateo, y también esos golpes de giro, como bien lo mencionabas. Fíjate que los strikers cometen en ocasiones ese error. Cuando se mete a seguirlo en la guardia en contra, que nos decía, lo espera perfecto Resec. Da un pasito para atrás y se mete, conoce muy bien su distancia. La patada es buena y termina por hacerlo de manera lateral, mi Leo. Tremenda batalla que nos están regalando. Desde el primer segundo ya empezaron a soltar golpes por algo combate global. Es muchísimo más acción. El que es más corto de estatura es Resec. Tiene que meterse a la guardia en base a movimientos de cintura y velocidad de piernas. Pero fíjate que lo hace bastante bien. Empieza a marcar la distancia. Vean cómo se sale esa patada larga. Es un hombre alto, la verdad, de Alfredo Ruelas. Y cuando lanzó la patada, se dio cuenta. Es el aviso justamente para Resec, que rebota hacia atrás saliendo. ¿Qué más esperamos de este duelo, mi pube? Está haciendo muy buen trabajo hasta ahorita. Buena lectura inicial de la pelea por Alfredo Ruelas. Cometió el error al principio, como lo mencionábamos, de encimarse poquito, pero ahorita ya vemos que camina hacia el lado correcto. Se utiliza en repetidas ocasiones el pateo, ya sea hacia la pierna, hacia el abdomen y también sorprendiendo hacia la cabeza. Esa arma, cuando peleas contra un zurdo, siempre está ahí. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, definitivo. Mira, ya se dio cuenta también Alfredo Ruelas, que por striking y boxeo no va a poder ser para él. Por eso empieza una... ¡Qué manera de utilizar las extremidades inferiores por parte de este que es Alfredo Ruelas! Está poniendo el ritmo de esta batalla. Mientras tanto, el otro que es más pequeñito que tiene, tiene que llegar a castigar la cintura y llevarlo a la lona, mostrar algo diferente, Carlos. Sí, definitivo. A ver quién se atreve a tratar de ponerle otro ritmo de combate. Ha sido intenso hasta el momento, repartiendo leña a los dos, repartiendo combate. Ataca otra vez a ese chiquito. Al momento de regresar, termina por pegar la nuca. Advertencia, ahora sí, por parte del referee, querido Puber. Yo creo que no es un golpe que está tirando intencionalmente hacia la nuca. Sin embargo, pues sí, ha sido dos veces que ha aterrizado en esa parte. El referee ya van dos veces. Muy probablemente la tercera vez sea una deducción de punto, Carlos. Sí, 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 definitivo. La verdad es que volteó el nudillo incluso. Lo crona ligeramente y se vuelve un coscorrón verdaderamente duro. Duelen esos, arden de verdad. Ataca con la pierna. Cuidado en la vuelta. Se agacha ligeramente. Sí, reseque. En ese momento no se llevó un golpazo, pero aparte le comió el terreno, Leo. Efectivamente, está boxeando ante un hombre más largo. Así es que tiene que aprovechar y sacar otro tipo de recursos, otro tipo de acciones. Ahora aprovechar también que es zurdo, que es de esos boxeadores, de esos peleadores incómodos. Y ahora hay un golpe directamente a donde nace la vida, Mizar. Donde nace la vida o donde nunca te pega el sol, pero estuvo sabroso de verdad. ¿Qué vio usted, mi puve? Porque la verdad creo que esta intensidad nos está llevando. Al menos a mí me ha encantado el combate hasta el momento. Ha sido un muy buen combate, lo dices bien, Carlos. Y lo único que yo quisiera de Rodolfo es cerrar la distancia un poquito más. Se está esperando demasiado, como bien lo mencionaba Leo, aprovechar esa superioridad en el boxeo y tirar un poquito más de combinaciones. Cerrar de esa manera la distancia, combinaciones arriba y al cuerpo también. El zurdito ataca bonito. El terreno. ¡Entra una patada! ¡Párate que lo tiene! ¡Esto se acaba! ¡Victoria! ¡El Devon Breaker la zanga! ¡De qué manera, Alfredo Ruelas mete una patada! ¡Que levanta la cabeza hasta Marte! El ganador por knockout técnico, The Slayer, Alfredo Ruelas.